Vamos a preparar ensalada Nishwa. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de judías verdes frescas, 2 tomates pequeños, 2 patatas pequeñas, anchoas, aceitunas negras, alcaparras, aceite de oliva, vinagre y sal. Comenzamos cociendo las patatas de manera súper rápida. Las pinchamos con un cuchillo un poco y las envolvemos en fil transparente. Las enrollamos como si fueran un caramelo y las vamos a meter al microondas a máxima potencia 3 minutos. Quedarán cocidas y perfectas. Mientras tanto en una cacerola preparamos agua con un poco de sal y vamos a cocer las judías verdes. Sacamos las patatas del microondas y mientras cocemos las judías mientras el agua hierve. Comprobamos que la patata está bien cocida y las vamos a meter un ratito en el frigorífico para que se enfríen rápido. Las judías verdes tardan entre 10 y 15 minutos en estar en su punto. Una vez estén tiernas preparamos un colador y las remojamos bien con agua fría para refrescarlas y cortar la cocción. Así mantendrán el verde vivo que tienen. Las dejamos escurrir bien. Y mientras vamos a pelar las patatas. Al estar cocidas con este sistema les sale muy bien la piel. En una fuente vamos a echar nuestras judías verdes. Y troceamos la patata que como veis ha quedado perfecta. Troceamos también los tomatitos. Echamos las aceitunas en las alcaparras al gusto de cada uno y las anchoas cortaditas en trocitos. La alineamos con aceite de oliva, vinagre y sal. Y listo, ya tenemos nuestra ensalada típica francesa llamada también ensalada ni suase o ni cerda que está deliciosa. Gracias por ver el video.